Muy buenas, Grupo de Equiplane España, aquí estamos de nuevo con un segundo tutorial sobre el vuelo en helicóptero y vamos a comenzar, una cosa que lo dije en el primer tutorial, es la forma de acomodarse dentro de la cabina para el vuelo en helicóptero a ver, todos sabéis ya, me imagino que lo sabéis la mayoría, como ir guardando vistas, distintas vistas de la cabina estas son las que yo tengo para volar en helicóptero, de los distintos sistemas en cada helicóptero lo tengo como es normal, como imagina usted en cada aeronave, acomodado a la visión y a la posición de ese helicóptero en concreto ¿Por qué? Lo digo porque cada helicóptero en este caso tiene una actitud de vuelo en estacionario lo cual hay algunos que nos van a dificultar más la visión delante del morro al tener una actitud de vuelo más elevada, de estacionario más elevada y bueno, algunos son más neutrales y la mayoría son con actitudes de morro alta en los estacionarios con lo cual yo os recomiendo que nos lo digan en el primer vídeo, para empezar es prepararos una vista altita la vista por defecto viene a ser esta que aparte de acercarnos nos levantemos un poco con tal de que aunque se pierdan algunos datos de la parte superior del cuadro pero bueno, las alarmas y demás ahí aún se siguen viendo y tenemos visual por esta parte del morro del helicóptero que a la hora del estacionario, de la actitud del helicóptero y de las aproximaciones sobre todo cuanta más vista tengamos a la parte delantera en el vuelo del helicóptero más fácil no será ¿de acuerdo? sin que configurar alguna vista alta y acercada que veáis bien lo que hay por delante del morro del helicóptero porque con las diferentes actitudes, como he dicho, de vuelo que tiene en este escenario nos va a ayudar mucho por ejemplo, se me venga a la cabeza el 412 tiene una actitud de morro en este escenario bastante neutral tirando un poco alta el 429, el ver 429 tiene una actitud muy alta de morro en el estacionario este es más bien neutral, normal ni muy alta ni alta solo se me viene a la cabeza un helicóptero que tenga una actitud de morro baja en el estacionario así que se me viene a la cabeza el Cougar el más largo, el Supercomano, el Cougar es de los pocos helicópteros que conozco yo que tenga en estacionario una actitud de morro baja el resto suele ser hacia arriba por eso nos interesa tener una vista en la cabina alta que veamos lo que hay por debajo del morro dicho esto, vamos a lo siguiente bueno, hoy vamos a ver un poco de los despegues los distintos despegues que admite un helicóptero yo como siempre os recuerdo que os voy a intentar hacer que voléis helicópteros lo más parecido a la realidad ¿vale? respetando valores de motor valores de velocidades lo más realista posible todos podemos coger helicópteros correr, darle hacia delante más o menos sale corriendo pero yo os voy a contar la forma de hacerlo lo más real posible voy a cada uno que emule sí, o lo que quiera o lo que no quiera así que, bueno, os voy a contar lo que vimos en el primero para recordaros un poco de este modelo aquí tenéis el indicador de viento lo tenemos ahora mismo justo de enfrente ¿vale? no especifique tanto en el primer vídeo pero quiero deciros que la raya larga es el rumbo y la raya horizontal nos dice desde donde viene evidentemente, esa es la cola y donde no tiene raya horizontal es la punta o sea que nos viene de frente ahora mismo del 3.00 más o menos y esta raya horizontal depende de su longitud te dice la intensidad del viento ahora tenemos un viento moderado aproximadamente después si es más largo te indica de 15 a 20 nudos por encima ¿vale? así es modo de refresco el viento ahora mismo lo tenemos enfrente vale pues vámonos al estacionario y vamos a practicar uno de los despegues a ver el estacionario para que recordemos en este helicóptero vamos tirando del colectivo colectivo hacia arriba por cierto los mandos del helicóptero también vi un fallo en el primer vídeo ¿vale? una de las veces le llamé colectivo al cíclico los 3 mandos del helicóptero son el cíclico donde tenemos el pitch y el roll el colectivo que es la potencia y los pedales ¿vale? vamos a ir subiendo como siempre subimos de paso aplicamos potencia y tenemos que ir contrarrestando el movimiento del helicóptero para que se levante lo más vertical posible el par lo contrarrestamos con el pie contrario al giro y poco a poco hacia arriba vale el estacionario lo podemos practicar un poco miren una cosa a tener en cuenta que lo dije en mi primer vídeo ¿veis? el viento ahora mismo está bastante demoderado tirando fuerte ¿habéis visto ese subido en cada helicóptero? eso es parte de las rachas de viento que van en aumento suben y bajan y como dije en un principio si queremos mantener una actitud estable tenemos que prestar atención a eso porque si nos queremos mantener a la misma altura cuando el viento no suba tendremos que bajar paso con el colectivo y cuando el viento no vaya a bajar pues tendremos que subirlo practicar el primer despegue que es un despegue casi vertical es un despegue sin meternos en mucho tecnicismo se le dice de categoría A es para bimotores y es un despegue que está diseñado para seguir unos parámetros en caso de fallo de motor por debajo de una altura iríamos al sitio de nuevo y se supone que entraríamos con seguridad y si tenemos el mismo fallo pero por encima de la altura de seguridad pues también está estudiado para que para que podamos irnos al aire con el motor que nos queda y aterrizar después con seguridad bueno este despegue consiste en girar un poco el helicóptero hacia el lado se supone que el que está en piloto pero bueno después dejamos dar vientos o comodidades ¿vale? en este caso izquierda y se va ascendiendo hacia atrás hacia atrás y hacia arriba buscando los 200 pies de altura 200 pies seguimos hacia atrás y hacia arriba siempre teniendo en visual el punto desde el que hemos despegado por si tenemos fallo de motor nos iremos al sitio buscando los 200 pies en el momento que tengamos los 200 pies no hemos tenido ningún fallo pues ya tendríamos altura suficiente para irnos al aire ahí viene abajo a la derecha después os digo el indicador donde queda de la altura vamos a buscar los 200 pies de radioaltímetro 200 pies picamos giramos y ganamos velocidad lo interesante de esto es que no se pierda altura como se me ha caído un poco se me ha caído un poco por el viento y continuar el ascenso bueno antes de enseñaros la siguiente forma de despegar se me viene a la cabeza un fallo que también dije en el primer video lo di bueno con los nervios y demás no me explique con claridad y creo que me quedó bastante mal el tema del giro del helicóptero es realmente el rotor hacia donde gira crea un par al lado contrario al aplicar potencia que me explique más con lo cual por eso al despegar pisamos el pedal izquierda el helicóptero gira a la izquierda y el par lo crea siempre al lado contrario del que gira el rotor al aplicar potencia ¿de acuerdo? hago ese matiz porque se me ha venido ahora mismo a la cabeza que lo dije mal también en el primer video cosas del directo bueno pues el siguiente despegue el siguiente despegue es un despegue con carrera que no todas las todas las plataformas o pistas lo permite pero bueno mientras lo permita pues lo que haríamos es transformar la potencia de estacionario y un poco más de potencia no mucho más en velocidad ¿vale? sería una mezcla de como todo aplicamos colectivo nos vamos a estacionario estacionario nos levantamos vale y una vez que estamos en en estacionario con esta misma potencia suficiente ya podríamos despegar pero tendríamos que tener una pista más larga pero bueno para que veáis como es lo voy a hacer aunque me salga de la pista de aquí sin aplicarle más potencia al colectivo no lo voy a tocar ¿vale? vamos a transformar esa esa potencia de de estacionario en un vuelo ¿de acuerdo? me muero el helicóptero aquí quieto no toco la palanca del colectivo ¿vale? y ahora simplemente el cíclico hacia delante vamos ganando velocidad vamos a transformar esa potencia de estacionario en velocidad vamos más lento si aplicáramos más colectivo aceleraríamos más rápido pero bueno que veáis que con eso vamos a alcanzar los 60 nudos ya los tenemos podemos ir ascendiendo incluso nos da para seguir ascendiendo y subiendo velocidad no hemos tocado el colectivo para nada ya más no si ascendemos más alto perdemos velocidad pero por encima de 60 se puede volar con mediana seguridad seguiremos ascendiendo un ratio bastante lento pero para que veáis que aún no he tocado para nada el colectivo transiciones en helicóptero como frenamos como frenamos y como aceleramos el helicóptero pues como todo esto llevo contando una mezcla de los tres mandos en este caso más bien de los dos principales pero bueno queremos mantener una actitud centrada los pedales también entre juegos el helicóptero para frenarlo manteniendo la misma altura pues vamos bajando un colectivo a la vez que subimos el morro la velocidad que es el valor que está a la izquierda empezará a caer si subimos el morro veis el bariómetro vamos a intentar mantenerlo a 0 y estamos perdiendo velocidad manteniendo la altura ahí 60 menos de 60 no deberíamos que queremos ganar velocidad bajamos morro y subimos colectivo vamos jugando para que a la vez que aplicamos colectivo no suba el bariómetro más de lo que queremos ver que lo sigo teniendo bajo voy dando colectivo y dando colectivo voy dando colectivo he dejado de mirar la potencia mirando el bariómetro me he pasado bueno no ha llegado a pita hemos llegado al camarillo vale esas son las transiciones volvemos a frenar recordamos para frenar bajamos colectivo y levantamos morro para frenar dentro de la misma altura sin perder altura aquí el indicador os dice que estamos bajando la velocidad y el bariómetro ahora no hagáis un poquito vamos a mantenerlo a cero ahora este bariómetro la raya del bariómetro 200 por encima vamos a dejarlo a cero y esta es la velocidad para tenerlo en cuenta para después que queremos volver a ganar velocidad al contrario subimos colectivo la tendencia del morro va a ser a subir pues se la matamos y aceleramos hacia delante vamos a dejarlo a cero ahí estamos rozando el arco amarillo no lo metemos más eso bueno aproximaciones las hay en U las hay más profundas más tendidas pero bueno hay diferentes aproximaciones y así nos metemos en el operativo también hay distintos tipos de aproximaciones y demás pero bueno vamos a tocar las más básicas que son las vamos a hacer al punto todas y las podemos hacer o bien muy tendidas que son para mi gusto las más entretenidas porque tienes que respetar más valores y más velocidades o bien las más profundas que siempre que respete los valores de potencia de motor y demás son más sencillas o más o menos sencillas aquí viene a jugar un papel muy importante lo que os dije de tener una vista alta para el morro del helicóptero por delante del morro del helicóptero porque vamos a intentar cogerte referencia algo que esté delante de la zona donde queremos tomar realmente nos vamos a quedar cortos nos vamos a quedar siempre por detrás luego cogemos una referencia donde queremos ir por delante del sitio de toma ¿vale? yo recomiendo se recomienda para las aproximaciones una velocidad de unos 60 nudos y cuando identifiquemos pasemos el punto pasemos unos 45 de altura unos 200 pies sobre el punto estaría bien así que vamos descendiendo vamos a ir descendiendo perdiendo velocidad a la vez que sería bajando paso y subiendo morro eso es ya tenemos los 60 nudos vamos a intentar ahora bajar sin perder más velocidad luego lo que haríamos es sin bajar más paso bajamos un poco el morro bajamos un poquito de paso para que no gane velocidad bueno vamos identificando la zona de toma los 60 nudos que tenemos vamos a hacer una toma más profunda que son las más fáciles que es llegamos al punto y frenamos más el helicóptero digamos menos progresivo más bruto la toma más profunda la toma más profunda requiere más potencia pero menos planeo y la toma la toma normal pues requiere de menos de menos potencia pero vamos planeando más pues algo así sería una toma más profunda vamos llegando al sitio siempre respetando velocidades y en el último momento pues haremos el flex queremos ir a la H vamos a ir a la H bueno me ha quedado una toma profunda bastante suave se puede hacer algo más brusca pero bueno como te más acostumbro a hacer en la otra por ello es lo que va a pasar la diferencia se ve ahora la otra es mucho más tendida mucho más más controlada todas las velocidades y llegamos al punto sin apenas dar potencia casi haciendo las correcciones más con el cíclico que con el colectivo con la potencia despego y me aproximo otra vez bueno vamos a ir virando vamos a hacer una toma más tendida al punto aquí lo que intentaremos es no tener que hacer ese flare para frenar el helicóptero vale tenemos que calcular aquí donde las matan tenemos que calcular de llegar con la velocidad cero hacia hacia el sitio exacto al que queremos tomar deberíamos acabar la toma al contrario de la otra haciendo el flare y frenando haciendo correcciones con el cíclico para meter el helicóptero en el sitio interesante calcular la toma por encima de por delante del sitio al que queremos terminar aquí se se prima la velocidad que identifique el punto yo lo tengo identificado pues cuando lo tengo identificado a unos 200 pies pues comienza la aproximación un bariómetro que no sea tampoco muy elevado negativo nos pasemos de los 500 pies por ejemplo negativo y muy tendida vamos reduciendo velocidad pero sin dar tirones de cíclico ni duquedades vamos reduciendo todo muy suave potencias velocidades evidentemente tenemos que levantar el morro para frenarlo pero nada de flare esto para tomas en en plataformas y demás viene muy bien siempre controlado intentando tirar de cíclico un poquito de potencia y se acabó vamos a quedarnos en el aire un poquito de patín espero que hayáis notado la diferencia la otra toma profunda no me he quedado tan profunda como tal pero bueno viene a ser algo más brusco y sobre todo que necesitas un flare para frenar y llegar al sitio aquí llegan mucho más extendido mucho más despacio y mucho más tranquilo tampoco me quiero poner en plan exigente ni tecnicismo porque os vaya a aburrir vaya a dejar de volar el helicóptero pero bueno si queréis hacerlo mejor las dos más diferenciadas pues yo vuelvo a repetir encantado lo enseñe suelo siempre recordad bajando pasos poco a poco y despacio bueno pues en el tutorial de hoy eran las tres cosillas así que quería que vierais despegue transiciones y aproximación un par de aproximaciones se puede aprender mucho más y bueno para el siguiente os comento y os digo a ver que más podemos ir viendo o con otros modelos de helicóptero y demás venga un saludo familia cuidarse de helicóptero